Facu, bueno, ya un poco conoces cómo es el panorama, vas a estar con un montón de jugadores de categoría Elite, Jordi Alba, Messi, Busquets. Quiero saber de tu juego, que tiene mucho por explotar, qué características crees que podés mejorar al lado de ellos y cuáles podés llegar a complementarte, cuál de todos ellos crees que podés llegar a ser un buen socio para vos jugando. Y creo que todo, todo, tengo muchísimo para seguir mejorando, la verdad que, bueno, como decía antes, tengo 20 años recién, creo que es un gran paso para aprender al lado de los jugadores que nombraba, así que es muy importante. Y ojalá que, bueno, que sea buen socio de Messi, si no me mato.